Ahora es tener, tomar solo en gran parte del cuerpo. Claro. Antes se cubrían más. Hay que tener cuidado cuando uno toma sola, hay que tener cuidado con el agujero. No están los diarios, el agujero de los no solos. Están las chicas Badías. ¿Cómo están? Bien. Son las chicas Badías. Hola Martín. Bueno, somos todos chicos Badías. Somos todos chicos Badías. Racing pierde como local frente a San Miguel. Dos a uno. Otra victoria importante. Comentario, 12. San Telmo también pierde como local frente a San Cristianista. Dos a uno. Y es visitante también en 12. Y en el 13, comentario, Arsenal cero, Deportivo de Moreno, Armenio cero, empate. Y Nelly, no ha visto ningún partido. Y usted comentariza Deportivo. Esta ciudad ha despertado a una primicia absoluta y total. Nunca antes se pudo hacer en la televisión argentina. ¿Es verdad que usted es el fierro de los programas infantiles? Uno viene acá un sábado para que lo agrega. No, digo, porque por ahí... Yo podría estar con mis hijos, con los hijos de Martín Fierro. No, yo pensé que por ahí era el de los bajitos. El de Schuster. Bueno. Yo soy el Martín Fierro de Schuster. A ver. A ver. A tienda, a tienda. Espero que me pongan la mesita de luz, eso sí. Y le falto a la cama. Cómo me gusta estar acá. Cómo me gusta estar. Y digo, pasamos del blanco y negro, como decía Eleonora, a te va a matar el color. Pudimos. Y ahora estamos en el High Definition, Lola. Que también nos va a matar el High Definition. Ya te fortalece. Ya está. OJ, le dicen en Santa Fe a usted. Los ruedas no siguen para ningún deporte, de verdad. Se anticipó. Tiene toda la necesidad. Podrán decir que... Que somos. O soy un soñador. Pero no soy el único. Dale, vení. Unite a nosotros. Y creo que el mundo puede ser otro. Chao. La verdad. Lo digo desde un lugar de admiración. Si sos estudiante de TEA, estudiante de periodismo, o simplemente un tipo que algún día quiere trabajar en los medios, acá tenemos una mínima clase de, primero, cómo conducir y cómo inventar gente. Mamá Cora debutando con su personaje con vos. Sí, sí. Después se fue con Susana. Acá hay que hacerle un quilombo a Susana. No, está bárbaro con Susana. No, tuve un poquito de suerte. ¿Vos decís? Ahí te tiene que acompañar. Laburo mucho. Sí, claro. Hay que laburar. Y si fuiste a laburar al otro día de casarte, está claro que te gusta laburar. Hay que trabajar mucho, amar lo que hace uno. Tener algún límite para el sí y para el no. Y el vemos. Y el vemos. Ok. Y después el Tata, que últimamente me ha demostrado que ha estado conmigo mucha gran parte de mi vida. Hola, buenas noches. Perdón, perdón, perdón. No, no, perdón. Perdito, ¿qué tal? Juan Alberto Cujuy. Ah, 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 ¿tenés a ver? ¿Por qué querés que viva el programa? No, no, por Amalia. Perdón. Por Cujuy. Pero me dijiste que me había visto a mí, Juan. Tiraste un Cujuy rápido. Pero le dijiste muy bien. Qué placer, gracias. Viste que personalmente es mucho más fea. No, es mucho más linda. Es mucho más linda. Te quiero bajar un poco porque Juan Alberto. No, no, la verdad. Con 48 años no está para estas cosas. No, realmente no estoy para estas cosas, pero... Pero qué picardía, ¿no? Siempre... Usted lo dijo. Qué picardía. No puede haber nacido antes los dos. No, no, por eso. ¿Por qué? No, por eso simplemente está mi mujer ahí. No, por supuesto. Ah, no. La mía quizás ahí también, ¿por qué no? Bueno, ¿tiene usted ya? Bueno, no necesito. No felicito. ¡Habremos eso! Se calla la boca, carajo. Yo tenía un par de preguntitas. ¿Querés acompañarte más? Perdón, ¿qué edad tiene Jujuy? 21. Qué cagada hubiera nacido tan temprano, ¿no? ¿Qué iba a hacer? ¿Puedo ser su hija, por favor? No digas nunca eso a ninguno de los dos, ¿eh? Bueno, hermano, es verdad que amo. Bueno, hermano, sentate ahí. Juan, sentate, por favor. Yo básicamente para recuperarme que podía ser el padre. Cuidado con algunas cámaras, con las chicas, con las minifaldas. Sí, no, no. Siempre bien cuidado. O no cuide. Estamos en América, los sábados a la tarde, tocar pa' mucho. Le mando besos a Caire y sacá las manos de los bolsillos cuando conduciste, lo pido, por favor. ¿Lo viste, Caire, que conduce con las manos de los bolsillos? Son modalidades. Son modas. Algunos son pelados para conducir, otros, ¿viste? Exactamente. Hay que rebuscársela con personalidad. Yo te quiero contar lo que me pasa con esta chica. Nosotros la hemos contratado muy feliz de que forme parte, pero ella quiere ser notera. Me parece que tiene que ir de a poco. Pero por eso yo tengo que un par de preguntitas para ver qué tal si me aprueba. De a poco, pero si tiene... No, tiene que ir. Si quiere eso, tiene que ir ahí. ¿Lo estabas tuteando a Juan Alberto? Porque es muy lindo. No, no, no. No, pero también... No, ojalá, te pido, por favor, que me tutees. Porque así comienza una notera. Si vos a un tipo con el cual tenés, como conmigo, una gran diferencia de edad... No tanta, Juan, no tanta. Lo tratás de usted, lo ubicás en un lugar lejanísimo. Sí, y angustiante. Si vos decís... A ver, decime vos. Vos. Qué lindo, ¿no? Suena. ¿No? Juan, vamos de a poco. Vamos de a poco. Suena. Está bien, es mejor que... Estás muy bien, pero no abuses. No, pero tiene otro sonido. Sí, claro, claro. ¿Cómo estás? Decíle cómo estás. ¿Cómo estás? Muy lindo. Estoy con la tarjeta de Jujeña como me como las heces. No importa. ¿Le importa a alguien que se come las heces? Al contrario, es mucho mejor. Da su personalidad, la distingue. Exactamente. La diferencia. No es una más... La diferencia. Qué lindo. Además, como Jujeña, tiene el derecho a comerse las heces. Ahora las porteñas que se comen las heces todo el tiempo... Claro, o le agregan hasta, es mucho peor. Vamos con la buena pregunta, porque quiere chequear con vos si ella está a la altura de ser notera. A ver qué me decís. Y prepara una pregunta que yo no chequeé. Me pones en un... Verete. Mirá. Bueno, ¿viste que en los 60 los Beatles que hicieron hacer la versión cinematográfica del Señor de los Anillos? Beatles. Bueno, pues fue un... De Beatles. De Beatles. No, no, pará, disculpa. Si le van a boicotear el momento del casting con Madía, no. Pero viene... ¡Por favor! ¡Vitles! Yo creí que había equipo de Beatles. Beatles, claro. De Beatles. Tirale Beatles y va. Bueno, querían hacer la versión cinematográfica del Señor de los Anillos. Sí, bien. Y, pero, Tolkien... ¿Quién? ¡Ay, espérenme! Sí, sí, a ver. Se podía haber llamado Rodríguez y era mucho más fácil. Es un espelote los nombres. No, Tolkien. Venís muy bien. Muy bien. Bueno, les negó lo de derecho porque no quería que los Beatles fueran los tantos de la peli. Yo tengo una duda. ¿Cuál es el personaje... Nosotros también. Les sabemos bien cuál es la pregunta. Bueno, ¿cuál es el personaje que quería hacer John Lennon? ¿Quería ser de Gollum o de Gandalf? Bueno, en principio... Te sorprendí. No, muy bien. ¿Viste? En principio te han dado una pregunta al estilo Susana. Y yo casi... A ver, Juan, por favor. Larga. Larga. Es la primera. Difícil. Y encima de todo, algo... En inglés. Algo nunca comprobado. Exacto. Que no es exacto y que es probable sea una gran mentira nunca dicha. El único señor de los anillos ha sido y será Ringo Starr. Ah, bueno. Muchas gracias. ¿Te gusta? Perfecto. ¿Cómo la ves hasta acá como notera? ¿La ves como con... Ah, bien. Bien, porque además arrancó por Tolkien, por el señor de los anillos. Es muy difícil. Pero tenía todo anotado. Te callás la boca y no seas resentida porque le llevas 35 años. No, pero fui a mí además. Vamos con la segunda, que estás bien. Vamos. A ver. ¿Vos podrás conseguirme entraditas para recital de John Lennon en River? ¿Qué? Ah, bueno. Por favor, me encanta. No, no, no. Yo te quiero explicar una cosa y... ¿Sabés quién me la mandó? Una locutora de Pinamar que dijo el otro día... ¿Qué pasó? ...el lugar de Elton John, John Lennon. Vea en River a John Lennon. Tres veces lo venimos. Esto es verdad. Esto es verdad. Esto es verídico. ¿Va a John Lennon en River? Yo quiero ir. Sí, yo quiero ir. Si va a estar, quiero ir. Por favor. Paul McCartney a Montevideo va a venir. No es John Lennon. ¿Y John Lennon? Está en otro recital. ¿Cómo dónde está? Está, está pelado. Está sonando, está sonando. Está, está. Hay que imaginarlo, ¿no? No, no, está. El artista está siempre. Lo que no puede decir... Bueno, gracias. Escuché esto que es mío. A vos. A vos. Soy un soñador, pero no soy el único, ¿no? A ver, decímelo. Decílo. Soy una soñadora, pero no soy el único. No, podrán decir... No, no. ¿A quién le importa, Juan? A quién le importa. No la puedo sacar. ¡Sacá! Hermosa. La verdad. Hay momentos... Siento como la música que entró. Y digo... Sí, entró, sí. ¿Importa si pronunció bien o mal? Jujuy está re buena. ¿Cómo? Jujuy está re buena, pelado. ¿Y todo lo demás le importa? No, no, sí importa, pero trata de tener a Jujuy en el programa. Te digo una cosa. En esta cámara que nos muestra... Sí. ¿Es una buena compañía? Sí. ¿Muy linda? Sí, como Amalia, como Sturce. Como Salas. Como Salas. Bueno, Salas es una compañía... Hermosa. Una delicia. Una voz. Ahora. Y Martina, la otra que también escuché. Divina. En los informes. Cubriendo los informes. Divina. Y Lara y Juana. Pero vos fíjate, ahí, en esa cámara, te preparamos un montón de buenas compañías que tuviste vos. Con todo su nuevo material, en la primera presentación de nuestro ciclo, el flaco, mi amigo Luis Alberto Pineta. Muchas gracias. Departemos. Cuando abrimos. Quédate hasta el alma. Muchas gracias. Muchas gracias. Pequeños que no corras más. Quédate hasta el alma. Le pedí a Arito que le regale, hoy solo se trata de Vivi, y él me dijo que sí, que iba a venir a cantarla, y quiero que usted la escuche, y que si quiere compartirla, me encantaría. Uno. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Todavía no se abrió la cortina, hay mucha gente que está esperando que los abuelos de la nada hagan su debut en 1987 en otro escenario. ¿Está bien, Miguel? Está bárbaro, está impecable. Para mí es una felicidad estar en tu programa a partir del 87, yo te estaba extrañando. Ya nos estábamos extrañando. Hay un muy buen romance activo entre Zona Estéreo y su público. Me llamó, vino, lo aplaudimos, el maestro García. Carlos García Dante. ¿Aló, en el aire? Charlie García. ¿Cómo te va? Qué buena sorpresa. ¿Estamos en el aire? Estamos en el aire. Hay un Charlie que la gente ve y dice, y sí, yo lo veo bien, pero estará bien. Y está la pregunta toda, pero ¿cómo lo ves bien? Y yo miro a la gente en la calle y lo miro a uno y le digo, uy, ¿estará bien? Estará bien. No es tan poco gordo. Sandra y los artistas están en su lugar. Viva la desartista, viva la música. Linda, la vibración que tenía ese estudio. Ah, mire. Yo tengo la suerte de conocerte íntimamente y estar en Pinamar los veranos. Hemos compartido 10 años nuevos, los últimos. Ver el cariño que te tiene cada uno de estos personajes. Charlie, por ahí ha agarrado tu traje de lino crudo y te lo ha pintado todo de plateado y se lo ha llevado. Sí, sí, y me regaló una guitarra. Ayer estuve con él porque estoy produciendo los DVD de él que ahora nomás el mes que viene salen del Rex y los CD y estuve con él. Estaba feliz, está bárbaro, está... Qué lindo lo que dice cuando la gente le pregunta cosas por la calle. Claro. Yo también me pregunto, dice. Yo también me pregunto si vos estás bien. Sí, sí. Y qué lindo lo de Spinetta. No, bueno, lo del flaco. ¿Ves? Ahí está. Me da extraña esta la del tumor, no la del cáncer. Digo extraña porque también el flaco le peleó con mucho ánimo. Pero le pudo, al flaco le pudo, a otros no. Es este... Hay que pelearle siempre, pero digo, es una enfermedad, y muy hija de puta. En el sentido de que se lleva a un tipo impresionante de un día para el otro. Se lleva un poco de alegría, creo, ¿no? Sí, se lleva la poesía. Lo que yo te decía, en ese estudio vibraba. Yo cada vez que hago el estudio de uno de Canal City también, queda la música. Pelado, te lo juro, tocan en vivo, ¿me entendés? Pelan en vivo, es una cosa, es mágico, es otra cosa. Yo sé que los programas de televisión hoy no tienen rating, no garpan, no... poner un artista en vivo no pasa nada y es mucho esfuerzo. Yo lo sé todo eso. Pero nos estamos perdiendo en la tele a estos artistas, escucharlos para la gente tocar en vivo. Qué distinto al playback. Claro, para eso llamamos a Demir Rousseau. La verdad que vino y hizo un playback. Pecado Juan, uno, por favor, lo presenté yo, esa noche. ¿Era un kiosquito? Teatro, sí, un kiosquito. Tenía, escúchame, ¿cómo sería de kiosquito? Mirá, te va a gustar esta. No, me encanta, la de kiosquito, por favor. Esta te va a gustar. Doble. ¿Doble kiosco? Sí. Lindo, ¿en el mismo día, en la misma noche, en el mismo lugar? No, en el mismo lugar no. Bueno, está bien, la movilidad la garpaban. No, qué movilidad, cruzaba. Tenía, tenía, tenía. Te daba el tiempo para el pucho cuando ibas cruzando. Tenía, tenía Demir Rousseau. Sí. En el ópera, Nicola Dibar y en el res. Hermoso. A parte no te privabas de nada. Y el otro, no. Así que cuando vi que destruían el teatro, la gente se puso loca. ¿Qué pasó con el corbete? Que estaba, se le había cortado la cinta. Estaba en el playback. Quedó garpando como loco. Y hablando de garpar, también te preocupaste, en el medio del quilombo dijiste, está lo mío, ¿no? O sea, que no estuvo, ¿no? ¿No te garpó? No, 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 porque parece ser... Bueno, vos besas. Tuvo que pagar el teatro. Claro, bueno, convengamos, la pasó mal, lo fajaron, rompió el teatro. Bueno, de última de lo tuyo lo recuperaste después. Uno lo recupera, mirá, ¿sabés cómo lo recupera uno? Cobrándole doble a Nicola Dibari. Esa es una buena manera. En esa época usaban presentadores, Guille, para los musicales. Muy bien. Yo presenté a todos, presenté, a todos. Hasta Queen arriba del escenario de Vélez en el 81. Eso, sí. ¿Me entendés? Genio. Yo tenía que agarrar a Capagüe y pagarle encima. Y encima te garpaban, estabas ahí. A veces sí, a veces sí. No te pidieron ponerte las calzas de Freddie Mercury, ¿no? Con Mercury anduve en Mar del Plata, Rosario. No sabés lo que era Mercury. Y Brian May, un tipazo. Pelado, en serio, esos cuatro la rompieron también. Con mucho respeto y yo estaba emocionado que presenté el otro día en un evento de los auténticos decadentes. Y a todos los muchachos. Mucho claro, pero son divinos. Son divinos. Quiero decirte una cosa que a mí me pasó el otro día. Yo venía por la 9 de julio. Veo que no está más Sábato, que era tan lindo verlo ahí, esa enorme imagen de Sábato. Y colgaron a Roger Waters. Todo bien con Roger Waters. Todo bien con Roger Waters. Con todos. Hablo como Jujuy o hablo como en Ramos. Capaz meto la S, capaz no. Lo importante, digo, ¿no era mejor, por ejemplo, un espineta colgado en la 9 de julio? Este íbolo llenó 9 River, agarró la guita, se va a la mierda. ¿O no, Juan? Juan, tiene su derecho, nosotros fuimos a verlo. Es verdad. Y le pagamos la entrada. ¿El jogo está bien? Y en la reventa, no lo voy a ver, no lo fui a ver. Ok. No lo fui a ver todavía. Nosotros hablás de la gente que fue. Sí, claro. Bueno, yo quiero decirte una cosa. Nosotros tenemos a Juana. Sí. Un bombón muy joven que fue y logró que la gente de este importante artista toque para ella. Pero no que toque para ella en el estadio, que le toque para que ella cante. Una cosa realmente que nos empezamos a dar algunos lujos en Antes que sea tarde. Antes de este lujo, si querés la mayor variedad de ofertas y financiación, no busques más. Musimundo es el lugar. Musimundo. Sí, Musimundo. Ese es el lugar. Ese es el lugar. Ese es un PNT. Mirá lo de Musimundo y después Juana, que estuvo con Roger Waters. Mirá. En Musimundo las mejores ofertas te están esperando. Vení con la tarjeta de crédito de tu banco y aprovechá un 10% de descuento y cuotas sin interés en todos los televisores LCD. Encontrá toda la tecnología y el entretenimiento para vos y tu casa. Vení a Musimundo. Estamos acá en la previa de The Wall, uno de los recitales más importantes de este momento. Yo quería buscar una pared enorme, pero la producción solo consiguió esto. Estoy acá en el VIP antes de que me sea recital. Flores, vino, revistas. ¿Esto es rock? Acá estamos, acá estamos, acá hay sushi. Hay mozos, mozos con bandejas de caipiroscas. Hay un DJ. ¿Esto qué es? ¿El VIP de The Wall o The Wall Street? No. ¿Cuánto sabés de Roger Waters? Es verdad. ¿Cuánto sabés de Roger Waters? No, no sé nada. ¿Álbum compuesto íntegramente por Roger Waters? The Dark Side of the Moon, The Wall o The Final Cut? No, no píes. Me juego, no sé, The Final Cut. Muy bien, Martiniaro. No, 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 no. The Wall. No, The Final Cut. The Wall. The Final Cut. ¿Cuánto mide Roger Waters? ¿1,80, 1,95 o 1,98? Me voy a pedir 1,85. 1,90. 1,95. 1,95. ¿1,90? ¡Correcto! Es más, yo creo que todos los que están acá saben mucho más que yo. Es más, acabo de ver la cara de Roger Waters. No tenías ni idea quién era. Yo pensé que era Richard Gere. Del VIP de River de Roger Waters vine a ser mi primer guardia al Ateneo. ¿Puedes cantar conmigo? ¿Puede? Sí. Solo... No, 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 no. Y tal vez puedes hacer con la voz Yeah yeah Please You're a crazy woman I'm a crazy woman We don't need no self control All sarcasm in the classrooms Ni me ni, ni me 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 Teachers, leave them kids alone ¡I wish I hadn't liked you! ¡Yeah! ¡I love you so much! Vos no decís que vos estés armando todo este increíble show del rock, ¿no significa un poco que el rock decayó un poco? No, va para arriba. ¡Roger! 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 Muy nerviosa Roger Waters está por salir, está saliendo Vení, vení, vení cámara, vení Ahí viene, ahí viene Roger, Roger ¡Hey Roger! ¡Roger, Roger, Roger! ¿Puedo preguntarte algo? ¡Roger, Roger! ¡Roger! Y se me fue y se me fue a la mierda Roger Waters Si todavía te estás preguntando si buscaba a Roger Rabbit Claro ¿O a quién joraca Roger? ¡Roger, Roger! ¡Roger, Roger! ¡Roger, Roger! ¡Roger, Roger! ¡No te veo ni bola, Roger! ¡No te veo ni bola! Pero yo generalmente hago pelado, pelado y vos estás ahí Lo que pasa es que yo rápidamente cuando veo una chica tan bonita pelado, pelado vengo Y por eso, yo pensé como que iba a generar lo mismo Pero este no, este hace agua, permanentemente ¿Por qué estas cosas ya que no me pasan? Perdón, era chiquito, lo podía dejar pasar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!